Reventaron la red. Los nuevos tanques rusos T-14 Armata se preparan para luchar contra la OTAN. Han aparecido imágenes de la tripulación de tanques entrenando en el nuevo tanque furtivo ruso T-14 Armata. Han aparecido vídeos que muestran el último tanque ruso T-14 Armata moviéndose por un campo de entrenamiento militar cerca de Kazán. Aquí se entrenan los cadetes de la Escuela Superior de Tanques de Kazán de la Orden de la Bandera Roja de Zhukov. Dado que el T-14 es un invitado bastante raro en el espacio informativo, los vídeos, como se dice, reventaron la red. Es curioso que los militares de Katarstán se entrenen actualmente en combate en el mismo campo de entrenamiento. Quizás también tengan la oportunidad de ver de cerca al Armata. El carro de combate principal ruso T-14 con una torreta no tripulada basada en la plataforma polivalente sobre Oruga Sharmata se presentó por primera vez en el desfile del día de la victoria de 2015 en Moscú. Está equipado con un sistema de control táctico unificado, que le permite participar en la moderna guerra centrada en la red. Es decir, el T-14 actúa como vehículo de reconocimiento, designación de objetivos y control de fuego para los obuses, los sistemas de defensa aérea y otros vehículos blindados como parte del enlace táctico. El sistema de blindaje dinámico Malakit y el sistema de defensa activa Afganit, así como la baja visibilidad en los rangos infrarrojo, magnético y de radio, permiten que el tanque resista eficazmente a los vehículos de combate enemigos. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.